El 4 venezolano El 4 venezolano está construido en madera, que puede ser cedro, caoba, pino, pino alemán, el cedro canadiense, entre otros. El 4 está dividido en cuerpo, caja musical o caja armónica, el mástil y el clavijero. Entre sus partes constitutivas tenemos... El puente La boca Las cuerdas Los trastes La cejuela Las clavijas Y el diapasón El 4 es el instrumento típico de Venezuela y el rey del acompañamiento del joropo, el vals y el merengue venezolano. Las clavijas Las clavijas Las clavijas